Independiente le ganó a Newell's Old Boys de Rosario por 1 a 0 con este tanto Minuto 33 del segundo tiempo, controla dentro del área Federico Mancuello El único gol del compromiso, Independiente todavía quiere pelear el campeonato Vence al portero Oscar Ustari, Federico Mancuello, Super Mancuello para Independiente 1, Newell 0 Gracias por ver el video